Huracán se enfrentará a Lanús este viernes en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la quinta fecha de la Copa de la Liga. El encuentro se disputará a las 21.30 con el arbitraje de Andrés Merlos y será transmitido por la TV Pública, ESPN y Fox Sport Premium. Huracán todavía no consiguió una victoria en la Copa y debe completar el partido suspendido contra el Atlético Tucumán, que empataba al promediar el segundo tiempo, 1-1, cuando se suspendió a causa de una lluvia torrencial. Si bien el Globo rescató un empate en el Clásico contra San Lorenzo, 1-1, el sábado pasado, resultado que le dio aire a Israel Damonte, cuya continuidad estaba en duda antes del partido. Deberá ir por los tres puntos y conseguir su primer triunfo para seguir en carrera. Damonte quedó conforme con el rendimiento del equipo en el Clásico y tiene pensado repetir la formación inicial, aunque guardará hasta último momento la evolución de los delanteros Diego Mendoza por una lesión en la costilla y Norberto Briasco, una sobrecarga muscular. Lanús vive otra realidad, se encuentra en la cima de su grupo junto a Independiente y Vélez y pretenderá sumar de a tres para seguir bien arriba. El equipo de Luis Subeldía llega con dos bajas, ya que los juveniles Brian Aguirre, lateral derecho titular, y Franco Orozco, una de las principales variantes en ataque, dieron positivo en Coronavirus. No solo se perderán el partido ante el Globo, sino que tampoco podrán estar en el Clásico ante Banfield de la sexta fecha. El último encuentro entre Huracán y Lanús también fue en Parque de los Patricios el 4 de noviembre de 2019, en donde se llevó un triunfo por 1 a 0 el equipo visitante con un gol de Pedro de la Vega. Las posibles formaciones son las siguientes. Huracán saldría con Sebastián Mesa, Raúl Lozano, José Moya, Lucas Meroja, Walter Pérez, Franco Cristaldo, Claudio Jacob, Esteban Rolón, Nicolás Silva, Norberto Briasco y Diego Mendoza. Lanús con la autora Morales, Nicolás Morgantini o Pablo Aranda, Nicolás Taller, Alexis Pérez, Alejandro Bernabéi, Pedro de la Vega, Tomás Belmonte, Facundo Quiñón, Lautara Costa, José San y Nicolás Orsini.